México familia, si suenan, es el suave, 3-8 mafia, precio elevado, G-REC fundación, acá está caro Y aquí seguimos apostando por esto, vida de líneas que nos libera del resto Y aquí seguimos pegándole recio, contándote historias que no hallarás en los textos Brillantemente sacando esta sed artiente, llega y te envuelve el moreno que no se detiene Que en mente tiene liberarte por un rato, y que más da si la vida es un arrebato Por eso yo me pierdo en los abecedarios, gastando este pulso por los distintos escenarios Llegó en el acto con lírica completa, contempla que los tantos ahora son grandes atletas Pero seguimos soltando de este vicio, desde un principio así que no pierdas el juicio Atento a lo que se desata cuando es mi flow quien destaca, por estos montes en los que todo se te opaca Por los lugares en que habitan mis pies, abunda la inmundicia y nunca lo ves Por las carreteras donde se quema mi piel, surge lo que menos sueles creer Lo mío es la calle, ir fan con Timberland, tintero y libreta a mis pales Lo mío es la calle, hostlear con mis grifos, repartiendo costales Lo mío es la calle, ir fan con Timberland, tintero y libreta a mis pales Lo mío es la calle, hostlear con mis grifos, repartiendo costales Con unas ditas pú, contemplar Djabu Con ansias de otro fú, cobardes always rude That's funny, me mató mi shorty I'll suck in my hungry, de llenarme de money Exploto en líneas, inhalando rimas Humo desativa, cubre mi avenida Mis grifos siempre arriba, inhalando rimas Mafia 38 pandilla, cubre mi avenida Así que ven, te invito a estos horizontes Donde la sed nos mantiene dando todo en el borde pobres Sin dinero ni salario, jodanse tú y tus comentarios Aquí seguimos fluyendo en los versos Hazte pa' allá porque venimos recios Aquí no caben hocicones necios No hables de más y no conoces los precios Aquí seguimos fluyendo en los versos Hazte pa' allá porque venimos recios Aquí no caben hocicones necios No hables de más y no conoces los precios Lo mío es la calle Ir fine con Timberland Tintero y libreta mis vales Lo mío es la calle Grazo con mis grifos Repartiendo costales Lo mío es la calle Ir fine con Timberland Tintero y libreta mis vales Lo mío es la calle Jogos crear con mis grifos Repartiendo costales De gandia De lirica ilegal Como siempre Me hip hop familia De mafiatres ocho Men Receta Y V tor Companies La mafiatres ocho Brav 만나 кую An